Bueno, estamos en Polap, estamos acá con Verónica. Verónica, ¿podrías presentarte? Hola, mi nombre es Verónica, soy de Ituzaingó y represento a la Escuela Sina. Ah, bien, con todo el uniforme, bien. Sí, sí. Verónica, ¿hace cuántos espolvos? Hace 10 años. Verónica, acabas de competir, ¿cómo te sentiste arriba en el escenario? Lo disfruté, siempre hay cosas que limpiar, siempre uno está con querer ser perfecta en todo, pero bueno, no, no, estuvo bien, estuvo bien. ¿Hubo nervios? Sí, antes. Una vez que entras en el escenario ya todo se calma y deja de pasar. Pero antes sí es como medio... Sí, sí, en el momento de pisar la primer escalinata para llegar al escenario se sienten muchos nervios. ¿Y más o menos cuánto tiempo te tomó hacer tu coreo, prepararla? Eh, seis meses. Lo que pasa es que como soy instructora también preparé dos chicas más y... Ah, ¿sos instructora? Sí. Ah, hiciste, o sea, como tres coreos básicamente, si preparás. Preparé la de mis chicas y las mías. ¿Están acá? ¿También compitieron? Sí, compitieron en... ¡Oh, buenísimo! Sí, sí. Ah, estás sentado a full, ya... ¿No es tu primera competencia? No es mi primera competencia. Igual el nervio a veces siempre está, viste... Sí, siempre está, porque uno no sabe cómo van a estar los pols, en qué condiciones, si van a estar bien equilibrados... Obvio, obvio. No, eso siempre es un nervio que uno pasa de lo que prepara el otro, ¿no? Sí, obvio. No es lo mismo pasar coreo en un estudio, en el estudio de uno, en donde está acostumbrado, que en otro espacio. Obvio. Por acá anda mi instructora, mi primera instructora, que es Daniela Medina, ella me... Ella fue la que te... La primera instructora que tuve. Vos te iba a preguntar de cómo te metiste al mundo del pols, ya que no es algo muy conocido, viste. No, mi hija me invitó en un dos por uno, en un estudio, y ahí conocí a Daniela Medina, y de ahí empecé a crecer. Mi hija dejó el pols, y yo... Ah, y justo eso te iba a preguntar, decime que tu hija de hace pols. No, no, ella... O sea, ¿seguiste lo que...? Sí, y yo seguí, seguí. Qué bueno, la verdad, que te... y hace bastante encima. Sí, sí. ¿Tu coreografía tiene algún tema, trataba de algo? Una zamba. ¿Una zamba? Una zamba, es la primera vez que alguien hace una zamba para competir. Oh, mirá, qué bueno. Bueno, te puedo pedir un saludo para Max Paul y con eso... Sí, un saludo para Max Paul, de acá, y nada. Gracias, gracias por todo. Ahí va.